Soy María Alejandra Mesa y en la universidad me decían La Paisa, pero de nacimiento soy bogotana y de crianza caleta, pues he vivido más de 20 años en la ciudad salsera. Llegué con el acento paisa a la capital del Valle y aún mis grandes amigos me conocen por ese sobrenome, que no solo me traduce por el acento, sino por la sangre caldense de mi papá. Soy una mujer casada, tengo una hija de 2 años y una mascota que se llama Macarena. De pequeña los colores, las formas, la innovación era algo que disfrutaba ver, pues gracias a mi hermano, quien es publicista, desde los 12 años me he rodeado de la creatividad. La creación y el arte fueron mis grandes gustos al salir del colegio. El diseño industrial fue el recorrido que decidí escoger para experimentar. Para cumplir mis metas, hice si estuvo presente y durante esta época encontré grandes amistades y conecté con aliados estratégicos que me impulsaron a mejorar constantemente. Carvajal Espacios me abrió sus puertas en el 2010, pero poco después decidí emprender un viaje de 7 meses por Sudamérica. Un paso difícil, pero un salto al vacío que no dudé en disfrutar. Desde entonces, viajar se ha convertido en mi recarga de energías, en donde me enamoro de cada destino y reafirmo que la vida es como un viaje. Empacar las maletas con lo necesario y dejar fluir el transcurso hacia cada destino. Al volver, Carvajal Espacios me recibió por segunda vez y desde ahí he seguido una ruta que me ha ido conduciendo al liderazgo. He tenido la oportunidad de liderar diferentes proyectos y equipos de trabajo, lo cual me ha dado confianza y tranquilidad, superando obstáculos y alcanzando grandes miembros. Actualmente, soy directora de mercadeo y diseño de Carvajal Espacios, con la misión de ver oportunidades y crear soluciones en una empresa responsable, social y ambiental miembros, en la cual me siento orgullosa y feliz de trabajar. Hoy he aprendido que se puede vivir más ligero, que las cosas fluyen solas y que hay que dejar que el camino te sorprende. Soy María Alejandra Mesa y soy orgullosamente y cecista.